Mercantil Aliado Puso la tarjeta efectiva para pagar mis cuentas personales, cualquier compra que pueda hacer, rápido Solamente necesitas copia de la cédula, tu firma Me la aceptan en todas partes, porque es más fácil que tener dinero en mano Cerca de tu casa, cerca de tu trabajo, cerca de ti Mercantil, impulsa tu mundo